Música Promover el conocimiento y el análisis sobre la política de diálogo del gobierno con los grupos armados, así como sus implicaciones y efectos para el futuro del país, es la tarea que se ha impuesto la función pública, con sus talleres en construcción de paz dirigidos a los servidores públicos colombianos. Se discuten temas que no son o que no hacen parte de lo que transmiten los medios y eso permite tener un conocimiento técnico, un conocimiento adecuado que permite que nosotros como funcionarios públicos podamos retransmitirla a la comunidad. Voy a escribir entonces el quinto punto. De una manera diferente y atractiva se dan a conocer a los servidores los temas del proceso que se adelanta en La Habana. Y se reflexiona sobre el papel de todos los colombianos en el post-conflicto. Como que entra por acá, se queda, la gente ríe y después dice ¡Ay mira! Estábamos hablando del acuerdo en mismos términos, nos divertimos, no tiene que ser todo tan ladrilludo. Ahora se consolida la segunda fase de esta estrategia. Con material didáctico, videos, fotografías, imágenes y actividades lúdicas se divulgarán los cinco puntos del acuerdo en los pasillos y zonas comunes de los ministerios y departamentos administrativos. Todos unidos queremos la paz Porque Colombia Colombia quiere más Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación